Ya estoy aquí dentro del tren a camino a Kazan. Te quiero mostrar qué tal son los sitios de primer clase que yo conseguí gratis gracias a página web de FIFA. Venga, venga, te quiero mostrar qué tal son los sitios de primer clase donde está tú, Turquía Paisa, Alona Liliana. Estoy aquí, quiero pedir un té, también quiero probar algo de comida, aquí hay toallas, caijas y todo para mi paseo de 11 horas. Muchachos, 11 horas voy a estar en el tren pero descansado. También aquí hay dos pantallas de televisor, entonces puede haber algún partido. Aquí estoy yo con mi camarera parcera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mira qué largo, más largo que Alona Igarivna Paisa, rusa, ¿cierto? Y yo aquí quiero pedir algo de comida. ¿Muchas bolas colombianas? Normal, suficiente. Hay un montón de colombianos paseando en los trenes de FIFA y hoy estamos aquí en el tren llenos de colombianos y polacos. Qué guerra, muchachos. Voy a comer algo. Mira qué tal es mi parche en el tren, con la música colombiana, así como salsita, con los bocadillos de caviar, bocadillos de salmón y con el mejor té del mundo. Mira qué tal es la taza. Así estoy yo, Turquía Rusa Paisa, Alona Milianenko. Estamos listos para Mundial 2018 para el partido del siglo en Kazán. Así nos vemos.